Queremos de una vez ir a la meditación de la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de jueces capítulo número 2 Jueces capítulo número 2 vamos a leer en este en este momento vamos a leer unos cuantos versos de la biblia Vamos a leer del verso 1 al verso 5 vamos a estar de pie también si usted ya aprendió a darle alabanza culto a nuestro Dios Usted puede ponerse de pie para dar lectura a la palabra y dice el libro de jueces capítulo 2 verso 1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra De la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar Más vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto por tanto yo también digo no los echaré de delante De vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel el pueblo alzó su voz y lloró Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová Amén Tenga la bondad de sentarse ahí en su lugar en su casa El tema de este día mis amados hermanos un tema bastante extraño pero luego usted va a entender de qué se trata Pero el tema de este día le he titulado Boquín Boquín ya este es un hebreo un término hebreo que vamos a distinguir en un momento Porque es que el tema de este día se llama Boquín va a ser fácil recordar porque algo así como boca pero Boquín Verdad con M al final como lo acabamos de leer Uno de los temas mis amados hermanos que en la palabra del Señor que encontramos es el tema de la santificación Y la santificación del creyente es la acción o la santificación como término es la acción por medio del cual Algo es separado o consagrado para Dios La santificación entonces es la acción de separar o consagrar algo para Dios Ahora en el caminar cristiano la santificación no sucede una sola vez Si no a bien que es un ejercicio a diario es un ejercicio de todos los días Y es un ejercicio consciente no es algo que sucede automáticamente No es algo que sucede únicamente por oración sino que conlleva un hacer Un accionar constante basándose en aquellas cosas que Dios por su palabra le va declarando a cada creyente Cuando nosotros leemos la palabra de Dios suele suceder que el Señor nos alumbra nuestro entendimiento Y todo aquello que nosotros necesitamos enmendar en nuestra vida seguramente Que lo encontraremos ahí en cada capítulo que vayamos estudiando de las escrituras La acción que nosotros tomamos cuando Dios ha hablado algo a nosotros Quizás nos hemos hecho la pregunta cuando estamos leyendo que es lo que el Señor me quiere decir aquí Y uno toma nota Sucede algo milagroso porque uno comienza a estar consciente Y luego ya sale de su casa consciente de aquello si sale a trabajar o está en cuarentena Como sea hay algo que ya no lo deja tranquilo Esa transformación que sucede a diario a eso se le llama la santificación Esa acción consciente deliberada de obedecer la palabra que Dios le va hablando a uno Ahora para que la santificación suceda el creyente entonces debe de estar ante la palabra de Dios Todos los días y tiene que estarlo por su propia cuenta Tiene que hacer y no solamente estar ante la palabra del Señor pero hacer algo al respecto de todo lo que le va hablando Lo que Dios va hablando uno lo va tomando en cuenta el creyente comienza a crecer Es ahí donde la santificación comienza a suceder de verdad Y en ese ejercicio es como la persona no importa desde donde el Señor la haya sacado Dios comienza a obrar de tal manera que al pasar los meses Uno hasta puede sorprenderse de la obra que Dios está haciendo en uno porque la persona comienza a ser mucho más sensible Comienza a tener un corazón mucho más conectado con el cielo comienza a entender los deseos del Señor Pero hay un grupo de personas mis amados hermanos Hay un grupo de creyentes Que a pesar de ser creyentes a pesar de haber conocido al Señor Y de haber tenido grandes experiencias Vamos a encontrar que para ellos la vida cristiana No les ha funcionado muy bien de hecho son creyentes que quizás en este momento lloran Son creyentes que Conocen de Dios pero que sus vidas son Un llanto constante, un sufrimiento constante Y esas personas que teniendo a Dios, teniendo experiencia, habiendo tenido experiencias con Dios Viven momentos de llanto, de sufrimiento De eso nos habla hoy esta porción Porque esas son personas que lloran porque a pesar de ser hijos sufren terriblemente Pero ese sufrimiento del que yo le estoy hablando Sufren terriblemente por las cosas que jamás echaron de sus vidas Sufren terriblemente por aquellas cosas que aun cuando Dios les habló Ya sea en una predicación, en un devocional Aunque Dios les haya hablado de muchas maneras Ellos no echaron de sus vidas aquellas prácticas que Que no son afines al reino de Dios Entonces a la larga no importa cuánto ese creyente Viva adorando al Señor si no echa de su propia vida Aquellos elementos que son anti reino Eventualmente terminará llorando Terminará llorando Y estos son los creyentes que conocen la palabra Pero están sufriendo, están llorando Lloran por aquellas consecuencias Por no renunciar a pecados ocultos Lloran porque aunque han experimentado el gozo de Dios Sufren por no derribar de sus vidas Las cosas que Dios mandó derribar Lloran por no aborrecer lo que Dios aborrece Estos son creyentes que vieron Como en el caso que estamos leyendo hoy Personas que habían visto abrirse el Jordán Habían visto el poder de Dios Pero que entraron a la tierra prometida Y habiendo entrado no derribaron los altares No echaron a los enemigos de la tierra Y entonces a la larga terminan llorando Este pueblo había visto el Jordán abrirse Habían visto milagros Eso me indica que el creyente puede ver milagros Pero si no echa de sí aquellas cosas Que son antirreino Aquellas cosas que dañan la vida del creyente El pecado oculto O cualquier otra práctica que el creyente tenga Y que no le dé mucha importancia Y diga no yo ya soy el creyente Yo busco de Dios Pero realmente no se No rinde Hay áreas de la vida que no se rinden Hay áreas de la vida Hay gente que dice no Por ejemplo dicen con mi dinero no se meta Otros dicen no Por favor pastor Mire usted puede ser pastor y todo Pero en mi relación matrimonial Por favor no opine Y entonces son personas Y esto no se trata de darle acceso a medio mundo A tu relación matrimonial Pero hay personas que no les gusta Escuchar el consejo de Dios En esas áreas que no han rendido El tema entonces se llama Boquim Porque Boquim lo que significa Es los que lloran Boquim significa El significado al castellano Si pasamos el término hebreo Al castellano Entonces Boquim lo que significa No es nada más que Los que lloran Los que lloran Los que lloran Fue esa generación Y es esa generación Que como en la historia De Israel Se les prometió La tierra Caminaron por 40 años En el desierto Para llegar hasta La tierra prometida Llegaron a la tierra prometida Conquistaron parte de la tierra Pero hay algo que no hicieron Hay algo que Dios Les había dicho Y aquí se lo recuerda En el libro de jueces Les recuerda Que cuando ellos entrarían A la tierra prometida Dios les había dicho Que ellos no solamente Tenían que echar A sus enemigos de ahí Pero también tenían Que derribar Los altares De Dioses paganos Tenían que derribar Los altares El detalle es Que Israel no hizo eso Entraron Y no solamente entraron Sino que algunos Tuvieron hasta alianzas Oiga esto tremendo Hasta alianzas Con aquellos pueblos Para ellos Se les hizo fácil Mantener aquellas alianzas Con pueblos Que deshonraban a Dios Se les hizo muy fácil Vivir una vida doble Se les hizo muy fácil Tener a Dios Pero también estar Emparentado con el diablo Y de eso hermanos Es que surge Esa generación que llora Una generación que llora Por no ser tajantes Con aquellas cosas Que Dios ya dijo Que son pecado Veamos lo que dice El verso número uno Dice el ángel de Jehová Subió a Gilgal A Boquim Y dijo Y ya vamos a darnos cuenta Por qué le pusieron Boquim Y dijo Yo os saqué de Egipto Y os introduje A la tierra De la cual había jurado A vuestros padres Diciendo No invalidaré jamás Mi pacto con vosotros Vea esto En este primer verso El ángel del Señor Dice Miren Yo les dije Que les iba A dar la tierra Y les dije Que yo no iba A invalidar Mi pacto Con vosotros Que me dice esto Me dice Que Dios siempre Cumplirá sus propósitos Sus promesas Conmigo Dios siempre Cumplirá Sus promesas Contigo Si Él te ha prometido Algo Lo va a cumplir Oye Esto es importante Si Dios te ha prometido Algo Lo va a cumplir Porque Él no puede Quedar mentiroso Pero que tú lo disfrutes Es otra cosa Porque muchos En muchos casos Las personas Recibirán Lo que Dios Les prometió Pero no Será Deleitoso Recibirlo ¿Por qué? Porque así como Israel Ellos recibieron La tierra Lo que Dios Les prometió Lo cumplió Pero ahora Tenían un fenómeno Extraño Hoy estaban En la tierra Pero era la generación Que lloraba Una generación Boquim Una generación Que llora Llora Porque no Hicieron aquello Que el Señor Les había dado Y luego llegó La bendición Luego se cumple La promesa De Dios Pero ellos Están sufriendo Están llorando Han tenido Experiencias Ver el Jordán Abrirse Tuvieron Experiencias De comer Pan del cielo Pero es una generación Que llora Son creyentes Que ven Milagros De Dios Son creyentes Que ven Sanidades Son creyentes Que han tenido Experiencia Con el Espíritu Santo Pero lloran Lloran No disfrutan La vida cristiana Y no la disfrutan Sencillamente Porque no han sacado De sus vidas Aquello que Dios Ya dijo Que había que sacar Boquim Los que lloran Boquim Los que lloran Porque lloran Dios cumple Sus promesas Para ti Y Dios Quisiera Que tú Las pudieras Disfrutar Que disfrutara Las promesas Que Él Te da Pero hay un Grupo De personas Que no Aunque el Señor Les provea Lo que ellos Están pidiendo Aunque Dios Les dé Lo que ellos Están Anhelando Cuando Dios Se los da Lloran Porque todavía No han sacado De sus vidas Lo que Dios Les dijo No han derribado Los altares Hay promesas En la Biblia Que Dios Nos da Y son promesas Condicionales Hay promesas Las promesas Muchas veces Tienen condiciones Para cumplir Y hay que cumplirlas Vea lo que dice El verso Número 2 Con tal Que vosotros Porque el Señor Les dice Yo les voy A dar la tierra Y voy a cumplir Mi palabra Con tal De que vosotros No hagáis Pacto Con los moradores De esta tierra Cuyos altares Habéis De derribar Mas vosotros No habéis Atendido A mi voz ¿Por qué habéis Hecho esto? No hay cosa Más terrible Que ver un sueño Realizado Y no poderlo Disfrutar Porque se te olvidó De derribar Los altares Que Dios Ya te dijo Que se tenían Que derribar No hay cosa Más triste Que el día El día De tu ascenso El día De tu llamamiento El día De tu conquista No puedas Disfrutarlo Porque tienes Que llorar Porque hubo Algo Porque hubo Algo Con lo que No quisiste Lidiar Yo recuerdo El caso De esta persona Que Él anhelaba El ministerio Y anhelaba Obviamente Nunca quiso Trabajar En áreas De su vida Y él Siempre obviaba De hecho Se cambió Dos veces De congregación Porque cada vez Que el pastor En turno Le quería Corregir A él No le parecía Y se buscaba Otra congregación Donde ahí No le dijeran Nada Bueno finalmente Encontró A alguien Que quizás No era muy serio Entonces Lo nombró Creo que copastor Porque es De una De un ministerio Que Usan Eso De copastor El detalle Que también Se convirtió En pastor El día De su ordenación Empezaron A surgir Cosas De personas Que hablaban Bueno al principio Pensaban Que eran calumnias Pero el asunto Es que con el pasar De los años Meses Perdón Porque no fueron años Al pasar De los meses Las cosas Fueron poniéndose Peor Y peor Y peor Creo que no duró Ni un año O si Él hubiera Escuchado Diez años Atrás Lo que el pastor Quiso corregirle O lo que la palabra Más que Pastor O que cualquier Otra cosa Que la palabra Quiso corregirle El día De su exaltación Hubiera Alegrado El día El día De su exaltación Hubiera Glorificado Al Señor El día De su exaltación Hubiese tenido Fiesta De verdad No una Fiesta Agridulce Este hombre No duró Un año En el ministerio Todo colapsó Y llegó A pasar Fue parte De Boquim De los que Lloran Se unió A ese grupo De personas Que lloran A ese grupo De gente Que la Biblia Les llama Boquim Boquim Es ese grupo De gente Que nunca Disfruta Todo lo que Dios le da Porque se resisten A sacar De sus corazones Los dioses Extraños El Señor Le dijo Yo voy a Cumplir esto Pero la condición La condición Era que Ustedes Derribaran Los altares Y no hicieran Alianzas Con ese pueblo Entonces Vamos viendo En las escrituras Que lo que No derriba Se convierte En tu látigo Toma nota Lo que no derribas Se termina Convirtiendo En tu látigo Lo que Lo que dice No es que No es para tanto Es que Este hermano Es muy Muy duro Se santifica Mucho No, no es Para tanto Hermano No sea exagerado El detalle Es que Cuando el Señor Comienza a tratar Con alguien Si esa persona No desecha Si no derribe Esos altares Puede continuar Adelante Así como El pueblo De Israel Siguió Adelante Llegaron Hasta la tierra Prometida Puedes hacer Eso Definitivamente Pero hay algo Que no vas a poder Hacer Y es disfrutar Completamente Todo lo que Dios ha soñado Para ti No sé si me estás Oyendo Pero hay algo Que no vas a poder Hacer Y es disfrutar Las promesas De Dios Como Dios Las pensó Para ti El Señor Está enviando Esta palabra Porque hay personas Algunos están A punto de casarse Otros están Recién casados Y no han querido Librarse Y no han querido Derribar cosas En sus vidas Esto Esto es preocupante Porque estas son Las personas Que piensan Que el matrimonio Es el que no sirve Cuando fueron ellos Los que no derribaron De sus corazones El orgullo Los celos La envidia Porque lo que no derribas Se termina Convirtiendo En tu látigo Vean lo que dice El verso 3 Por tanto Yo también digo No los echaré De delante De vosotros Sino que serán Azotes Para vuestros Costados Todo lo que No ustedes No derriben Se convertirá Le dice Se ha convertido Ahora en azotes En vuestros Costados Y sus dioses Serán por tropezadero Es que por muy linda Que sea tu boda Si no renuncias A tu pasado Tu pasado Se convertirá En tu azote Por muy preciosa Que sea la casa Que recién compraste Si tu fidelidad A Dios No es seria Esos logros Se convertirán En tu azote Boquín Los que lloran Los que Vieron cumplidas Las promesas De Dios Pero terminaron Llorando Porque no pudieron Ni siquiera disfrutar Porque aquello Que escondieron Por mucho tiempo Se convirtió En el azote Para ellos Yo no sé A quien Dios Le está hablando Pero hay personas Que están oyendo esto Y es tiempo Que hoy Derriben altares Derriben Hay cuestiones Del pasado Hay personas Que mantienen Todavía Cuando contemplan Su pasado Todavía se Se deleitan En su pasado Hay personas Que cuando cuentan Su testimonio Pareciera que No están contando De donde Dios Lo sacó Algunos cuando cuentan Su testimonio Lo cuentan Con tal Con tal deleite Y uno no sabe Si le están contando Un testimonio Para glorificar Al Señor O si sencillamente Están recordando Placenteramente De sus andanzas Tenga cuidado Porque eso Que lleva En el corazón Eso le puede Destruir La promesa Que Dios Le dé a usted Yo recuerdo A esta Hermana Que ella Ya tenía Quizás Sus 30 años De edad Ya su hijo Estaba en la escuela Uno de sus hijos Dos hijos De ella Ya estaban En la escuela Eran niños Estaban chicos Y alguien Le hizo Una broma Y ella Se le olvidó Quizás Que era Servidora De la iglesia Y volteó Y dijo Si supieras Dijo Que yo todavía Y hasta hizo Hizo una Un movimiento Un poco sexy Si supieras Dijo Que yo todavía Volteo Miradas Ah Yo no sé Donde está Hoy Esa mujer Pero ese altar Que ella No había derribado Hoy no puedo Dar testimonio De ella Porque Ni sé Si vive O no No sé Si terminó Con herpes No sé Si terminó Divorciada Porque así Como ella Pensaba Siendo Creyente Y ya Era servidora No creo Yo que Después de Ya pasaron Casi 20 años No creo yo Que después De todo ese Tiempo No se haya Unido Al grupo Boquim Esa no es Una banda De rock Boquim No es Un grupo Fenomenal Del cual usted Se siente Orgulloso De ser Parte Boquim Es aquel Segmento De la iglesia De los que Lloran De aquellos Que no quisieron Santificarse Cuando Dios Les empezó A hablar Por la palabra Y cuando Finalmente Cumplieron El sueño De la compra De su casa Y lograron El ministerio Y lograron Algo espiritual O lograron Algo En la vida No lo logran Con alegría Porque todo lo que No derribaron Se convirtió En su látigo Boquim Los que lloran Quienes son Los que lloran Dice el verso 4 Cuando el ángel De Jehová Habló Estas palabras A todos los hijos De Israel El pueblo Alzó su voz Y lloró Y llamaron El nombre De aquel lugar Boquim Y ofrecieron Ahí sacrificios A Jehová Querían arreglar Lo que no habían Podido arreglar Todo el tiempo Se convirtieron En la banda Boquim Los que lloran Los que Cuando fue tiempo De derribar Altares No lo derribaron Primera de Pedro Capítulo 2 Nos habla De las cosas Que hay que derribar Y echar Fuera de nosotros Primera de Pedro 2 1 Dice Desechando Pues Toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Envidias Y todas Las Detracciones Deseado Como niño Recién nacido La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación Si es que Habéis gustado La benignidad Del Señor Es decir que Pedro Igual está diciendo Mire si ustedes Son creyentes Y no quieren unirse Al grupo Boquim Los que lloran Desechen Saquen de ustedes Toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Envidias Ya Desarmen Estos altares Rompan Con El pecado En Santiago Capítulo 1 Verso 19 Nos habla Santiago También De que hay que Ser hacedores De la palabra Dice el verso 19 Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Por lo cual Desechando Otra vez Desechando Rompiendo Desquebrajando Los altares Por lo cual Desechando Toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir Con mansedumbre La palabra Implantada La cual Puede salvar Vuestras almas Pero ser hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no hacedor De ella Este es semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro Natural Porque él Se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida Como era Mas el que mira Atentamente En la palabra En la perfecta ley La de la libertad Y persevera En ella No siendo Oidor Olvidadizo Sino Hacedor De la obra Este será Bienaventurado En lo que hace Ese no será Parte de Boquim No será Parte de los Que lloran Porque cuando Está ante la palabra Sabe que Dios Le está enviando A hacer algo Nadie más Le ha dicho Y esa mujer Ese hombre Que todos los días Leen la palabra Y sabe que hay algo Que hay que cambiar Y un altar Que hay que derribar Y hay que desatar Y hay que comenzar A vivir en justicia Y esa persona Que actúa Y cuando ya Ha leído Lo que Dios quiere Y actúa Dice la palabra Ese nunca será Parte de los De Boquim De los que lloran Porque un día Dios cumplirá Sus propósitos En ti Y tendrás Alegría Completa Galardón Completo Dice la Biblia Boquim Yo termino Con esto Boquim Nos habla De los que lloran Boquim Boquim Son aquel Grupo de personas Que se congregan Pero no quieren Morir a su orgullo Este Boquim Los que lloran Boquim Significa Conocer de Dios Pero guardar Los recuerdos Del pasado Pecaminoso Como un tesoro Boquim Significa Que han tenido Experiencias Con Dios Pero todavía Hacen trampas En los negocios Boquim Significa Que aun cuando Dios te ha mostrado Su misericordia Todavía Hay altares A la pornografía Hay altares A cosas que Debiste haber terminado Y cortado Para siempre Y Dios te quiere Bendecir Y Dios te va a bendecir Y cuando reciba Las bendiciones De Dios No las vas a poder Disfrutar Por eso hoy Te envié Esta palabra El Señor Porque hoy Vamos a derribar Esos altares En el nombre De Jesús Boquim Significa Que esas personas Tienen privilegios En la iglesia Pero cuando Para los solteros Pon atención Estas son personas Que tienen privilegios En la iglesia Pero cuando entran De novios Cuando comienzan Las relaciones De noviazgo Quieren llevar Su noviazgo Como aprendieron En el mundo Y la lascivia Les gana El mandado Boquim Nos habla De aquellos Que levantan Sus manos En adoración Pero son Pésimos empleados O pésimos Empleadores Y viven Como el mundo Vive Boquim Los que lloran Los que lloran Porque siempre Navegan En dos aguas Boquim Es el grupo De gente Que llora Porque siempre Navegaron En dos aguas Porque siempre Tuvieron una Doble vida Y aun Si Dios Los bendice Terminan Llorando Hoy es día De Tomar Una Determinación Hoy es día De decirle Señor Yo no puedo Hoy es día De renunciar Hoy es día De derribar Altares El Señor Les dijo Yo les dije Que les iba a dar La tierra prometida Y se las he dado Pero les pedí Una cosa Que cuando Entraran A la tierra Primero Derribaran Altares Y segundo No hicieran Pacto Con esa Gente Pero ustedes No hicieron Como yo Les pedí Y esa Generación Pasó a ser Boquim La generación De los que Ven la mano De Dios Pero que Lloran Paremos Ya esto En el nombre De Jesús Tú sabes A quien Tú sabes Porque Dios Envió esta palabra En Guatemala En México Tú sabes En Colombia En Chile En Ecuador En Perú En Nicaragua En México Aquí en los Estados Unidos Tú sabes Porque Dios Te está hablando Y hoy Viene el Espíritu Santo Y si hoy Te arrepientes Hoy puedes Parar esto Y puedes Comenzar de nuevo Porque hay cosas Que Dios Te quiere dar Y Él no quiere Que seas Boquim De los Que lloran